¿Cuáles son los signos de una hija narcisista? El Trastorno de Personalidad Narcisista, NPD, por sus siglas en inglés, es una condición psicológica en la cual una persona cree que es mejor que todos los demás. El narcisismo a menudo se asocia con adultos, pero las etapas tempranas del trastorno pueden comenzar en la infancia. Las madres que están preocupadas de que sus hijas puedan ser narcisistas deben estar atentas a los signos clásicos de alerta temprana. Algunos signos que pueden ser indicativos de una hija narcisista son problemas sociales, orgullo propio anormalmente alto y la incapacidad de asumir la responsabilidad de los errores. Una hija narcisista puede tener problemas para llevarse bien con sus hermanos y compañeros de clase. Si bien algunos niños pueden tratar de cambiar para adaptarse a un grupo de compañeros, los niños narcisistas a menudo creen que sus propios hábitos personales y el sentido de la moda son mejores que sus compañeros. Esta actitud puede hacer que otros niños vean al niño narcisista desde una perspectiva negativa. Un niño con tendencias narcisistas, también puede no sentir simpatía o compasión por los demás. Si un amigo se mete en una discusión en el patio de recreo o se quita una rodilla y recurre al niño narcisista en busca de ayuda, es posible que el amigo no reciba empatía ni apoyo a cambio y no quiera continuar la amistad. Los padres típicamente alientan a sus hijos a tener una autoestima positiva, pero una hija narcisista llevará este mensaje al siguiente nivel. Los jóvenes con tendencias narcisistas pueden haber inflado egos y participar en actividades no porque disfruten de ellos, sino porque les encanta ganar y la atención correspondiente. Un niño que realmente tenga interés en el baloncesto continuará con el deporte incluso después de la decepción de perder algunos juegos. Si un niño quiere abandonar un deporte cada vez que pierde para poder pasar a otra actividad que implique elogios, esto puede ser un signo de narcisismo. Ni a los jóvenes ni a los viejos narcisistas les gusta ser responsabilizados. Un niño que constantemente pasa las pruebas, pero culpa al maestro o un niño que llama nombres de personas y luego culpa a la víctima podría estar sufriendo de signos tempranos de narcisismo. Los niños narcisistas, también pueden romper las reglas porque creen que son tan perfectos que las reglas no se aplican a ellos. Una madre o un padre que crea que tiene una hija narcisista debe hacer una cita con un profesional de salud mental. Muchos niños pasan por fases a medida que aprenden y crecen, y puede ser difícil, para los padres determinar si realmente están tratando con una hija narcisista o solo, con una persona joven que está probando las aguas. Los consejeros y psicólogos tienen cuestionarios que se pueden usar para hacer un diagnóstico adecuado.